¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¡Feliz 2020 a todos! Espero que tengáis un año increíble, tan bueno como el que ha tenido CSGO en 2019. Y es que nuestro juego favorito ha alcanzado la mayor media de jugadores de toda su historia el mes pasado. Más de 450.000 personas juegan a diario CSGO. Es innegable, ha sido un buen año. Pero en 2020 necesitan cambios porque viene otro juego del cual hablaremos en este vídeo que le va a hacer la competencia y necesita cambios, que es lo que voy a comentar en este vídeo. También me encantaría saber vuestra opinión en los comentarios y qué opináis al respecto. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver qué cambios necesita CSGO. ¡Let's go! Y vamos a empezar con el número 5 y es evidentemente el balanceo de armas. Yo pienso que en este 2019 se perdió un poquito la esencia de CSGO, la esencia de apuntar mejor que el otro con la aparición de las armas AUG y SG. Estas armas han desbalanceado muchísimo el juego, han vuelto muy CT. Por ejemplo, cuando estaba el AUG muy OP, era el juego terriblemente CT, sobre todo en mapas de largas distancias. Y ahora que nerfearon el AUG muy bien, bajándole la cadencia y la SG, solo lo que lo han hecho es aumentar el precio, ahora hay mapas más terroristas. El juego, la verdad, que no está bien balanceado. Cuando tienes una SG se nota una auténtica barbaridad. Y yo pienso que debería nerfearla lo antes posible. Hay muchísimos jugadores profesionales que se han quejado al respecto. Han hecho cambios muy buenos, es decirlo, Valve este año 2019. Por ejemplo, lo de la inclusión de los rifles, las famas y la Galil, que valgan menos, se pueden comprar en segunda ronda. Eso me ha parecido fantástico. No ha roto para nada el meta, pero la SG ya es hora de nerfearla. Y otra cosa que sí deben cambiar para mí inmediatamente es lo de que en segunda ronda, habiendo perdido la primera como terrorista, has plantado la bomba. En la segunda puedes comprar AK chaleco, puedes comprar Galil con chaleco y casco. Eso es una auténtica locura, porque los CTs, la gran mayoría van con SMG porque necesitan tener dinero para futuras rondas. Y es que no pueden, porque es que los terroristas pasan por encima. Yo pienso, más que lo de la SG, lo de la segunda ronda, como terroristas deberían tocarlo. No sé vosotros qué opinaréis, decírmelo en los comentarios. Top número 4, los cambios de mapa. Pienso yo que este ha sido el peor año con diferencia en CSGO. Han metido vértigo, mapa que no nos ha gustado nada, mapa que está sujeto a cambios constantemente, mapa que nos vamos a tener que tragar como mínimo hasta mayo de 2020, que es cuando acabará el Major. Lo peor, yo pienso que vértigo es un mapa que no ha gustado nada, sobre todo lo que no... O sea, Coberson, ¿qué pasa con él? Es un mapa que no gustaba mucho, pero no tampoco como vértigo, las cosas como son. Y lo peor, yo pienso que también ha sido caché. O sea, ha sido el peor remake con muchísima diferencia del juego. Es un mapa que no está bien optimizado, es un mapa que a la gente no le va bien de FPS. Es un mapa que hubo una de problemas increíbles cuando metieron los nuevos modelos y se camuflaban. Es un mapa que yo pienso que de todos en general ha sido el peor remake hasta el momento. Eso sí, ojalá lo optimicen y vaya bien. Así que, por lo tanto, qué deseo para 2020 en cuanto a mapas. Y evidentemente que metan los mapas que nos gustan, que ojalá hagan caso a la comunidad y metan mapas antiguos como Tuscan. Y veremos si el nuevo remake que toca Mirage está bastante mejor optimizado. Top número 3, algo que para mí deberían mejorar sin lugar a duda, es el Major, ¿vale? Antes Valve te invitaba a ver el Major. Te decía, bueno, te puede tocar una caja gratuita que te puede dar dinero y luego tú lo invertiré como quieras. Vas a ver los mejores partidos competitivos, etcétera, etcétera. Ahora, lo que tienes que hacer es tú gastarte dinero para participar en el Major y que así ellos te den cajas. Es cierto que el CSGO es gratuito y Valve necesita sacar dinero de algún lado. Yo creo que con las skins es más que suficiente. Ahora ver el Major no tiene ningún aliciente. Pienso yo que está vacío y ahora las skins que hay en las cajas del Major, es que no te invita a nada. Ni a abrir cajas, ni a ver el Major. Los viewers han bajado, tienen que hacer algo. No es tan bonito como antes. Es que pueden meter al Major, evidentemente, los de los paquetes gratuitos que los vuelvan a meter. También skins de personajes, de equipo. Yo pienso que eso sería una auténtica locura para que cada uno vaya de su equipo favorito y que ese dinero vaya directamente al equipo, que Valve se quede una comisión y lo que ellos quieran. O inclusión de nuevas skins. Por ejemplo, las skins que han salido en la última operación, en las últimas colecciones, podrían meterlas en algunos mapas, cambiarlas, reestructurarlas y que haya, como digo, más alicientes. Y yo pienso que es eso, ¿no? Que el Major ha perdido muchísimo y que deberían recuperar la esencia que tenía antes. Top número 2. Que esto me lo vais a pedir todos. Tranquilos, chavales. Yo también lo pienso. Mejorar el juego de cara a servidores y el anti-cheat. Yo pienso que, Valve, estás teniendo la mayor base de jugadores de toda tu historia. No puede ser que un juego que ya está muy asentado siga teniendo problemas de hackers. Que eso es un problema de la hostia. Antes podríamos pensar todos, vale, en Valve deja que haya hackers porque así más gente compra las cuentas. Pero ahora que es gratuito, ¿de qué te sirve? Lo único de que te sirve que haya hacks es que la gente se enfade y deje de jugar a tu juego. Ya, por favor, implementa un sistema de anti-hackeo. Y lo de los servidores es algo que debería ser también primordial. Es increíble que tú, por ejemplo, veas a tu jugador favorito lanzar una granada de humo y tú no la puedas replicar. Porque él está jugando en 128 y tú estás jugando en 64. Se te fuman las balas. Y esto que significa más frustración. O sea, lo único que sirve ahora mismo estos servidores y estos hackers es frustración que va a hacer que menos gente deje jugar. Y por lo tanto, la base de tus jugadores baje. Y también lo que yo pienso que deberían hacer algo es contra los Smurfs. Ahora que las cuentas de CSO son gratuitas, hay muchísimo más Smurfs que antes. Y de hecho, la gente suele confundir Smurfs con hackers porque ve que un tío le está violando y evidentemente me va a decir, joder, llevo yo 10 horas jugando y este tío me está violando. O sea, lleva 50 bajas. Es que esto no es normal. Así que yo, chavales, atacaría estos tres frentes inmediatamente. Hacks, servidores y Smurfs. Y TOP NÚMERO 1 Adivinar qué es lo que va a ser. No depende de Valve. Depende de Riot. Projeta y lo que supondrá. ¿Por qué estoy metiendo Projeta en el TOP 1? Porque por primera vez en la historia de Valve tienen un competidor directo real. Primero porque es Riot, ¿vale? Porque es una empresa evidentemente que tiene un renombre incalculable. Lo segundo es que Projeta va a ser un competidor directo. No va a ser un Call of Duty. No va a ser un Buff Duffy. No va a ser un shooter que sea diferente. No, no. Es que va a ser con lo mismo. ¿Qué quiero decir? 5 vs 5. También hay una economía que se ha visto en imágenes. También tiene un menú de compras. También al parecer tiene lo del plante de bombas. Es que es CSGO. Lo que pasa es que tienen lo de los personajes que tienen poderes. Vamos a ver cómo acaba esto. Pero en esencia, como digo, es exactamente el mismo juego. Y estos chavales, a Valve, evidentemente, como sea un muy buen juego, le va a dar dolores de cabeza. El Time to Kill es exactamente el mismo. El bala en la cabeza, mueres. Los mapas los está diseñando gente que ha trabajado en CSGO como Volcano. Tienen gente de CSGO metida a Riot dentro. Valve aquí lo va a pasar muy putas. ¿Y eso qué quiere decir? Que esto para nosotros es increíble. Cuando realmente dos empresas compiten es cuando las empresas sacan lo mejor de ellas mismas. Por lo tanto, dependemos básicamente de lo que vaya saliendo de Proyecta sea bueno. Porque si es bueno, daros por seguro que Cavemen va a poner a muchísima más gente trabajando en CSGO. Va a invertir muchísimo más en eSport. Va a invertir muchísimo más en el juego para que no le hagan sombra. Y ojalá, chicos y chicas, Proyecta sea lo que promete ser. Y también de decir una cosa, si queréis, chicos y chicas, que vaya sacando poquita a poca información de Proyecta o lo que vaya saliendo, decidme en los comentarios. Porque, como digo, esto puede ser muy bueno para CSGO. Y hasta aquí el vídeo del día de hoy. Espero que os haya gustado. Primer vídeo del año. Ya poquito a poco me voy recuperando. Por eso ayer no hubo vídeo. Porque no paro de intentar recuperarme. Pero ya, como digo, me queda muy poquito. Y nada, feliz 2020 de nuevo. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero también vuestra opinión en los comentarios. Y nos vemos mañana con más. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Gracias!